Estudiantes de las ocho normales de Michoacán marcharon de Palacio de Gobierno al de Justicia en Morelia para exigir la liberación de un comunero de Calzónzin acusado de participar con estudiantes en quema de autobuses el 15 de octubre del 2012 en la Escuela de Tiripetío. Esto se deriva a través de la movilización que emprendimos en el 2012 por la reforma curricular. Entonces la comunidad en ese momento nos estuvo apoyando y ahora el gobierno del estado toma represalias contra los compañeros de la comunidad de Calzónzin. Los manifestantes dijeron que este es el inicio de una serie de movilizaciones que realizarán en todo el estado si el gobierno no deja sin efecto 40 nuevas órdenes de aprehensión giradas contra normalistas y comuneros por esos hechos que actualmente mantienen en proceso a otros 49 estudiantes. Hasta el momento nos han informado que son alrededor de 40 órdenes de aprehensión y la detención del compañero. Entonces a esto se deriva, no vamos a descansar hasta obtener la libertad del compañero y se retiran las órdenes de aprehensión. La movilización de los estudiantes inició la mañana de este martes con la retención de varios autobuses de diversas líneas y el bloqueo durante varias horas en la caseta de Panindícuaro en la autopista de Occidente. Hasta el momento en conjunto con todas las normales tenemos alrededor de seis autobuses. Hasta el momento se tienen marchas y se tendrán bloqueos carreteros en dado caso de que no se llegue a ningún acuerdo. Al término de la marcha, los normalistas realizaron un mitin frente a Palacio de Justicia donde mantienen bloqueada la circulación de Calzada a la Huerta en exigencia de que se deje sin efecto el proceso en contra del habitante de la comunidad de Calzónzin. Para Coasar TV, Sandra Saenz.